Fantastic Show presenta Justin Bieber es un manipulador Junto a Ariana Grande son acusados El éxito suele venir acompañado Desgraciadamente de más de una envidia No se sabe si es el caso que está ocurriendo Entre Justin Bieber, Ariana Grande y el polémico rotero 69 Quien ha acusado a estos últimos dos artistas De manipular las ventas de su último single Llamado así Stop With You Para conseguir eventualmente el número uno de las listas Y obviamente arrebatárselo él El crucer de mensajes en las redes sociales Ha hecho que la polémica sea de lo más comentado En estos últimos tiempos Hace menos de dos semanas Que Justin Bieber y Ariana Grande Ponieron fuerzas para sacar a la venta Stop With You Una canción inspirada en el confinamiento Con la que pretende recaudar fondos Para ayudar a los que están en una crisis Debido a lo que está pasando a nivel mundial En esta última canción Que rápidamente se colocó en el número uno De ventas no les sentó nada bien A quien estaba ostentando este título El polémico rapero 69 Al poco grabó un video lanzando algunas acusaciones En la que señalaba que Ariana Grande y Justin Bieber Estaban manipulando las ventas Para llegar al top de ventas eventualmente Y claramente ni Ariana Grande ni Justin Bieber Se quedarían callados Ambos la ha respondido por las redes sociales La primera de una forma un poco más sutil Mirar que el segundo le ha advertido Que si se metía con su compañera También lo estaba haciendo con él Gracias a todo lo que están apoyando esta canción Esta causa hicieron que esto sucediera Los amamos muchos Hay mucho que celebrar hoy Sin embargo Me gusta decir algunas cosas Cualquiera que me conozca O me siga desde hace un tiempo Sabe que los números no son la fuerza impulsora De nada de lo que hago Estoy agradecida de cantar De tener personas que me quieran escuchar Incluso de estar aquí No tuve un número uno Durante los primeros cinco años de mi carrera Y no me molesto en absoluto Porque desde el fondo de mi corazón La música lo era todo para mí Mis fanáticos lo son todo para mí Prometo que no podré haber otra maldita cosa Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber en la sección de comentarios Y recuerda Suscríbete a este canal Deja tu like Compártelo con tus amigos Y si quieres verme en otros ámbitos Ya sea los videojuegos El anime O tal vez el manga En la descripción habrá dos enlaces Uno que te mandará a mi canal de YouTube Llamado así Carto Gamer En el cual todos los días Estoy subiendo un video Acerca de uno de estos tres temas Y el segundo enlace Te enviará mi canal de Twitch Llamado también Carto Gamer En el cual prácticamente Todos los días Estarás haciendo un stream A las ocho de la noche Hora México Así que si no te lo quieres perder Suscríbete en este canal Ya que tanto en este Como en el Carto Gamer Estarás pensando en el momento exacto Que inicie aquel stream Y recuerda Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.